PORQUE LOS DEL CONCENTRON LOS DEL CONCENTRON FAMILIAS Bueno, familia, yo soy que arrancamos una cámara, quiero perder el tiempo, quiero que tiremos una cámara. ¡Porque! ¡Pobre! 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 ¡Pobre la pieza! ¡Pobre! 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 sí, vamos, sí. Él, excelente. Mirad esto, cambio. Eso es, eso es. Y ahora yo te estoy, rápido, 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 rápido. Eso es, sin pensarlo, todo que no se lo hagamos, la mitad de la boca, porque nosotros nos voy a ir con los dedos, eso es. Todo esto es la mina. Y rápido, rápido. Y ahora, miren, bien, 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 bien. Para mirar ese lado de los ojos. Miren esa persona que está a su derecho. Eso es algo, rápido. Miren, 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 miren. Eso es. Caminamos, excelente, rapidito Y ahora, un abrazo y no se suelten Rápido, no se suelten No se suelten No se suelten Rápido, dame acá que está sola Venga, dame acá que está sola No se suelten No se suelten, bien que no se soltaran Ok, no se suelten Rápido, no se suelten Agárrense bien Agárrense bien Abrazan ahí, eso es No se suelten Muy bien Abrazanse mal, es el nombre que te crean, ¿verdad? Más suave Y usted, ¿qué hace suelten? Agárrenlo mucho, es el que tiene ella Y usted, ¿qué hace suelten? Y usted ve que no se te ha abrazado, ¿qué pasa? ¿De dónde está tu cara? Y de aquí está con la mujer, mágina para acá O te apagas otro sonido para que tú quieras Páigate Aquí Eso es, mira ya, ¡ah! Papá, ¿está en el santo? Ok, familia Venimos a aprender los masajes Pero ¿saben qué es lo más importante del masaje? Tocar Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces no nos tocamos Ni tocamos a nadie en semanas Gracias Míjense Míjense Porque ahora en el santo más rico todavía se los puedo asegurarme Ustedes dos están sueltas, casi mirando Abrácense, la luz y la primiñera que te da Y las dos que llegaron ¡Eh, eh, eh, señorita, las dos que llegaron Abrácense, las dos que llegaron Ustedes me van a cerrar el mío y les saquen los dientes Ellos se están poniendo, ¿ok? Eso es Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos Todos Y ahora Péllese bien a la persona con los ojos cerrados Y ve en la cabeza Y escuche el corazón de la persona y la respiración No se suelte No hay broma Ssss Aprendan a escuchar Y abrazar al desconocido Quiero que se recueste como si usted se balanciera con ese cuerpo Y escuche con cariño a esa persona Esa persona necesita amor igual que usted Y quizás ahorita le está dando el único abrazo que ha recibido con esta semana Que escuche la respiración de esa persona como va la mía porque tiene miedo igual que usted Miedo a sentir Miedo a sentir Miedo que lo están tocando Pero todos queremos ser masajistas y terapeutas y queremos aprender a tocar a todo el mundo Pero tenemos miedo que no toquen a nosotros Él pide el profundo Y él sale por la boca ahora con mucho cariño con mucho amor debes metiendo cariño en la espalda a esa persona una caricia una caricia, un toque ráquelo con cariño en la espalda un bebé visuélense que tienen un bebé ¿cómo usted tocaría un bebé de 5 meses? 5 meses 5 meses ¿cómo tocaría un bebé de 5 meses? toquen la cabecita con cariño no se despedir ok y ahora apriétense con cariño dese un abrazo con la mayor fuerza posible a esa persona y dile gracias por este abrazo y este cariño como lo necesitaba ok es el soltador y su madre le dice su alcance aplausos 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 Gracias.